En el cierre de colecta de la Cruz Roja, Nativo Show fue uno de los grupos que realmente, siempre demostrando el talento que existe en Veracruz. Entonces, felicidades a todos ellos, a un gran amigo que es Miguel, Miguel Agúnez, que sigue siendo el capitán de este barco que se llama Nativo Show. Entonces, para mí es un honor que hayan venido y que sean parte importante de nuestra organización sindical. Entonces, a todo este público que nos está escuchando, sigan apoyando a Nativo Show, que está mejor que nunca. Hoy viene renovado, viene con unos brillos importantísimos, y les voy a decir brevemente las guapuras de mujeres que viven en Veracruz. Vayan a sus presentaciones. Ahorita vamos a hacerles una invitación. Tenemos un evento en Jalapa importante. Sabemos que aquí en Jalapa son bien queridos. La música que ejecutan realmente gusta en todos los lugares, pero Jalapa es su casa. Gracias. Entonces, pues, agradecer nuevamente a la empresa Avan Radio, a Daniel Ferraez, que realmente es un joven talentoso, que hemos tenido muy buenas relaciones. Como sindicato con empresa, tenemos excelentes relaciones de trabajo. Y esta es la muestra. Aquí Nativo Show vino hoy a traer una muestra de lo que traen. Y de lo que viene, de verdad, es una agrupación con muchísimos años. Y, bueno, ahora renovados en muchos jóvenes, talentosos, que, bueno, pues, se forman parte. Ya lo corroboramos aquí, escuchamos algo de lo nuevo que traen. Y, bueno, de verdad, emocionados, ¿no? Realmente emocionados. Yo también estoy escuchando el tema este de... ¿De qué? ¿Cómo se llama? ¡Un perro de Jalapa! Es un tema que, bueno... Está excelente, sabroso ir, sabroso ir, sabroso ir. Entonces, muchas felicidades. También saludo a mi gran amigo Ramiro Montes, que está aquí. Que no nos han perdido. Ya el chulbrado sería un... ¡Gracias! Excelente amigo y una pieza importante del sindicato. Mi amigo Ramiro Montes. Ramiro, que siempre está ahí al pie del cañón con el sindicato. Con todo el comité. Estamos bien fortalecidos y estamos trabajando. Ya en breve vendremos a informarle todos los proyectos que tenemos. Así es que este espacio es para Nativo Show. Contrátelos. ¡Felicidades! 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 ¿Qué es el número de sindicato? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuál es el...? Es el 8, rápido y fácil. El 135-135. 135-135. Ajá. Y el 8-13-7809. Esas son las dos líneas del sindicato. Ahí está. Contrátelos de Nativo Show. ¡8-13-51-35! Contrátelos de Nativo Show. No se va a arrepentir, ¿eh? Excelente grupo. Como siempre, manteniendo el nivel y demostrando la calidad de los músicos veracutanos. ¡Felicidades! Gracias por ver el video. 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 Y bueno, pues ya tenemos que ir a Corte Comercial. No nos pagan los patrocinadores. Gracias, Charmín. Felicidades a Nativo Show. Miguel, suerte. Te auguro un buen futuro porque traes gente nueva, gente con mucha enjundia y sabemos que van a triunfar como siempre. Gracias. Felicidades. Vamos a Corte Nativo. Estuvo con nosotros, Nativo Show. Gracias. 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 Gracias.